La nueva reforma al Código Procesal Civil firmada este miércoles reduciría hace un máximo de dos años la resolución de casos en tribunales costarricenses, procesos que en actualidad tardan hasta 10 años, lo que supondría un hito para la seguridad jurídica del país. El documento que fue aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica el pasado mes de diciembre se traducirá, según las autoridades, en aplicación de una justicia civil pronta y cumplida. A través de resoluciones más inmediatas. Proceso ágil y más humano en el que se reduzcan drásticamente los tiempos de los litigios, efectuando audiencias orales en las cuales se reciba de manera directa la prueba, se escuchen las alegaciones de las partes y se proceda a dictar una resolución más certera. Las audiencias orales permitirán la concentración de los actos procesales, la inmediación, el contacto directo tan necesario entre los jueces, las partes, los testigos y los peritos. Entre los beneficios que contempla esta reforma al Código Procesal Civil se encuentran la reducción de procesos para facilitar la labor de los abogados, la disminución en el tiempo de espera para designar un tribunal competente al caso y la utilización de medios tecnológicos para actuar ante los tribunales de justicia, lo que para la Presidenta de la Corte Suprema se convierte en mayor y mejor atención. Brindar a la población una respuesta más expedita y más célebre a los procesos judiciales. Por supuesto, una justicia más humana, más cercana al conflicto y a lo que está en el conflicto. Una de cada ocho personas costarricenses tiene un juicio en estos tribunales. Estos números evidencian el grado de litigiosidad que enfrentamos y la incidencia que tiene la Administración de Justicia en la población costarricense. Es decir, cuánto incide nuestra labor en la calidad de vida de la sociedad costarricense. En tanto, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se mostró muy complacido con el avance del sistema jurídico de la Nación a través de la aprobación de esta reforma. Se trata de sustituir cuerpos normativos antiguos por otros modernos que contribuyan a dotar a Costa Rica de una justicia más rápida, más humana y más transparente. Las y los ciudadanos requieren procedimientos y leyes que den contenido real al principio de justicia pronta y cumplida, que superen el estancamiento que supone una justicia lenta y parsimoniosa tratada por los jueces con dilación, demora, tardanza, abandono e incluso morosidad. La nueva reforma al Código Procesal Civil de Costa Rica entraría a regir a mediados de 2018, con un tiempo de espera de 30 meses. Desde San José, Costa Rica, Jeffrey Solano, CB24 Noticias.